Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Japón, en un lago llamado Kawaguchiko. Estamos cerquísima del Monte Fuji. Está ahí atrás de nosotros. Maravilloso, muy bonito. Esto lo proporciona la empresa Engoldex por estar con personas de todo el mundo. Incluso estamos aquí en Japón con nuestro equipo también. Muy felices y muy contentos porque ayer terminamos un grande evento. Reunimos más de 400 personas en el evento. Fue un grande suceso gracias a nuestro equipo. Entonces queremos enviar un saludo muy fuerte a nuestro equipo en Perú. Principalmente a nuestros líderes de Perú. Yo no voy a nombrar a cada uno porque son muchos líderes que también tenemos en Perú. Entonces solamente un saludo a nuestro equipo de Perú desde Japón. Nos vemos. Muy buenas tardes a todo nuestro equipo de Perú y del mundo. Estamos aquí en Japón, en el Monte Fuji, en un lugar muy tradicional del Japón. Queremos mandarles saludos y decirles a toda nuestra organización que estamos en una empresa correcta, una empresa que nos brinda muchas cosas como por ejemplo la seguridad y nos da también muchos amigos. Estamos en este momento recurriendo a algunos lugares del Japón con otros líderes también de otros países y podemos transmitirles que tenemos seguridad en la empresa Mgoldex. Creemos en el oro, creemos en Mgoldex y estamos con Mgoldex porque nos está cambiando las vidas en todos los sentidos. Así que les mandamos un saludo muy caluroso y estaremos pronto con vosotros. Saludos para toda Latinoamérica y para todo el resto del mundo donde se encuentra la familia de Mgoldex. El oro es dinero.